Miles de profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE hicieron una marcha que partió del crucero vial de la agencia Trinidad de Viguera hacia el Zócalo de la ciudad. En recuerdo al fallido desalojo de que fueron objeto, el 14 de junio del año 2006, cuando las fuerzas estatales de seguridad pública intervinieron en el Zócalo para intentar quitarlos del plantón que mantenían. Por esa acción exigen castigo al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y a sus funcionarios por propiciar la represión al Magisterio Oaxaqueño y a organizaciones sociales. Asimismo piden a los gobiernos estatal y federal que den una respuesta satisfactoria a su pliego general de demandas que ya hicieron entrega en tiempo y forma. Cabe destacar que a su paso van quitando la propaganda electoral de los diferentes partidos políticos. Esta fue una marcha de pies cansados, la cual fue una movilización lenta que se desplazó por la carretera federal 190 pasando por la agencia de Pueblo Nuevo, Brenamiel Santa Rosa y Calzada Madero hasta llegar al Palacio de Gobierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!